Bien, muy bien, es la primera vez que los vemos en acción a los chicos, aparte, toda la mayoría de los chicos del club, contra un equipo que viene jugando campeonato y todo, y bueno, nosotros en el medio de una preparación, así que bien, muy conforme, muy conforme con todo, cómo van agarrando los conceptos y todo, los mezclamos aparte para ir viendo cosas, así que bueno, son cosas muy positivas para sacar conclusiones, físicamente lo vimos bien, rápido, sin ningún problema, así que estamos bien, estamos bien encaminados. Faltan jugadores, viene un número que tenemos hoy, eran 10 y 10, o sea, tenemos 20 jugadores nada más, faltan 5 o 6 jugadores más, seguramente van a ser jugadores de experiencia, cuál es la categoría. ¿Pereira vendría la semana que viene? Sí, el lunes estaría Pereira, Olivares, ya empezando los dos, y bueno, yo creo que faltarían por lo menos 3 jugadores más para estar completo, y a los chicos seguir viéndolo, dándole esta clase de partidos para hacer evaluaciones, ver cuándo pueden participar, pero realmente estamos muy conformes con ellos, y estamos conformes con todo lo que hicimos hasta ahora, en el sentido de una depuración que fue complicada, que nos encontramos con 40 jugadores el primer día, y recién esta semana pudimos tener el número que nosotros queríamos, o sea, con todos los jugadores que estén metidos en la cosa, que estén ya mentalizados para lo que viene, el tiempo que hay entre el que finalizó el otro torneo y el inicio, a nosotros nos favoreció, porque había que hacer todo ese tipo de cosas, y bueno, se fueron haciendo de a poco, y hoy nos encontramos en un punto de partida que es bastante favorable para nosotros. Falta un volante central de experiencia, falta un 9 típico de área, no es fácil, son mercados difíciles por el tema económico en la Argentina, es que hay 28 equipos en primera división, entonces no es tan fácil conseguir esos jugadores, nosotros estamos en una división que hoy en día tenemos una competencia de afuera, de Chile, segunda de Chile, Perú, segunda de Perú, Ecuador, segunda de Poco de Bolivia, y los jugadores se van ahí, Pancho se fue a Uruguay, una cuestión económica, entonces, donde nosotros no podíamos competir, tenemos inconvenientes, pero vamos bien y los vamos a encontrar los jugadores. Bien, bastante bien, pero les falta, o sea, en el ritmo, como que los que arrancaron, lógicamente, están en un escalón arriba, y más que nada ellos terminaron el torneo, alguno de ellos, el nacional, terminó en septiembre, y bueno, recién esta semana pudieron entrenar a la par de sus compañeros, Brian lleva 3, 4 entrenamientos normales, nada más, guerra, Estefano está un poco mejor, Manuel vino esta semana también, así que se están acomodando bien, bastante bien. Lo bueno es que tenemos jugadores jóvenes que son intensos, son rápidos, entonces los exigen, ¿no? En cada entrenamiento, en cada partido, los exigen bastante, eso va a ayudar a que se pongan a tono más rápido. Sí, bueno, eso es relativo, que tengas una gran cantidad no significa que sea algo positivo, en el sentido que te pueda dar rédito en lo deportivo, en lo futbolístico, a nivel de primera división. En este caso hay algunos puestos, principalmente los volantes centrales, y los delanteros centrales, ahí tenemos cuatro chicos, cinco prácticamente, que juegan de delanteros centros, que son buenos, que tienen futuro, y lo mismo que los volantes centrales, en otras posiciones, falta. Pero bueno, eso no, a mí no me causa ningún problema, ni nada, y uno, cuando elige un equipo de primera división, toma lo que tiene y trata de corregir con incorporaciones y listo. O sea, todavía nosotros no estamos metidos en el tema de lo que es inferior y todo, más que nada que ahora hay un parate, vacaciones y todo, no sabemos muy bien cómo venían trabajando tampoco, si evaluamos lo que nos encontramos nosotros. Donde queremos meterle a esos chicos, también una mentalidad más agresiva, una mentalidad ganadora, porque tenemos enfrente un campeonato que es muy duro, no alcanza con tener buena técnica, con ser intenso, con estar bien físicamente, sino que tiene que tener una mentalidad fuerte, y estar preparado para competir con equipos que pareciera que tienen menos, pero que son, a la hora de jugar mano a mano, son muy difíciles, entonces hay que estar preparados para eso, es lo que estamos tratando de hacer con los más jóvenes. No, no, nosotros acá no somos formadores, somos entrenadores de un equipo de primera división, entonces ellos se tienen que adaptar a lo que nosotros pretendemos, en cuanto a las obligaciones, a la exigencia, y tienen que estar a la altura de eso. No tenemos el tiempo como para formar chicos, eso sucede en otro ámbito, es otro trabajo, y bueno, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de chicos que tienen buen futuro, que tienen condiciones, pero tenemos que adaptarlos rápido a la necesidad que tenemos nosotros.